Me voy para el Ecuador A mi gran patria querida Soy un inmigrante más Que recorro por el mundo Pero siempre a mi Ecuador Lo llevo en mi corazón Regreso feliz con gran devoción A la tierra que me dio la sed Regreso feliz con gran devoción A la tierra que me dio la sed Prepárenme en chichita Todos para festejar Esta llegada me hace feliz Con mi guitarra quiero cantar Mi madresita la quiero abrazar Y a todos mis hermanos Señor piloto apure al avión Que quiero calmar mi angustia Quiero invitar con al viento vivo Que te amo patria querida Repárenme en chichita Todos para festejar Esta llegada me hace feliz Con mi guitarra quiero cantar Mi madresita la quiero abrazar Y a todos mis hermanos Señor piloto apure al avión Que quiero calmar mi angustia Quiero invitar con al viento vivo Que te amo patria querida Subtitulado por Jnkoil